bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos jugando a final fantasy 8 chicos bienvenidos a la recta final de la serie chicos sí 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 estamos en el castillo de Artemisa ya hemos conseguido vencer creo que a 6 bosses 2 en el primer capítulo 3 en el siguiente y uno en el anterior que era un venido disfrazado con otro nombre que nos dio tras tras por detrás pero bueno estamos en el grupo de es cual lo dejamos en el grupo de es cual porque vamos a ver el séptimo boss vale el séptimo boss vamos a buscarle y por dónde diréis que hay que ir por aquí chicos vamos con es cual primero antes de nada le damos si me dejan claramente y cambiamos al otro grupo punto así de fácil algunos se preguntarán por qué no lo hice en el anterior capítulo pues no lo sé chicos no lo pensé pero bueno sí que lo pensé y pensé que a lo mejor se me iba a ir muy largo se me iba a ir muy corto y preferí separarlos ya que ya que el jefe anterior era un benigno disfrazado con otro nombre con catoblepas se llamaba así que decidí hacerlo así punto ahora vamos a cambiar a a diablo que lo he utilizado por si acaso salía algún encuentro aleatorio y se lo equivocamos a nuestra amiga quistis por cierto el curado he revivido a he revivido lo diré he revivido a castillo que cayó en el último combate así que bueno es lo que hay quieres no ningún cambio perdón vamos por aquí y bueno tenemos que salir tenemos que ir a donde la lámpara no sé si la recordaréis una lámpara que se caía cada dos por tres y es a la sala que vamos ahora se supone que la lámpara no se caerá vale se supone pero bueno cosas de la vida son así vale no os digo ni que sí ni que no así que vamos nos metemos y punto os lo digo así vale como veis podemos pasar pasamos y avanzamos vale llegamos aquí y aquí creo que es a donde se encuentra el séptimo sí aquí está vamos allá hablemos muerte a quien pretenda recuperar sus seres perdidos vale cristalino que éste también sale en otro final fantasy pero se siga llamando cristalino así que guay del paraguay tiene muy poca vitalidad unos 9200 atacadme con magia con lo que sea o los arrepentiréis vale magia triple bueno esta no me interesa utilizar la magia triple vale lo que sí que me interesa mandarle a captillos vale este sí voy a utilizar la magia triple para este y ésta va a hacer y es que es el jefe que se supone que le destroza se supone no lo sé ahora lo veremos a ver el destrozo que hace o no guau increíble vamos a meternos por si acaso prisa a cada una porque creo que es lo mejor y así vamos tomando agilidad en el combate porque a ver este combate no es largo el que va a ser largo es el siguiente combate va a ser un poco largo pero éste se supone que no debería ser muy largo vale la vitalidad que tiene todo lo que tiene es lo que hay chicos vamos moviéndonos y vamos a atacarlo sí o sí ahí estamos ataca 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 y si te he visto no me acuerdo ahora triple por si acaso voy a echar revitalidad a todo el mundo iba a que chutar otro castillo y vemos vamos a ver lo que hace nuestro amigo don y espero que quite bastante vitalidad no te digo que no pero es lo que hay colegas es lo que hay vamos allá y si lanzando su roca y a ver cuánto quita a lo mejor no quita tanto como pensaba a ver captillus sé que lo hago porque quita tres mil otros tres mil vale perfecto nada no no va a durar nada en el combate así os lo digo si me dejan no va aquí va a durar nada de nada de nada chicos así que vamos con prisa y vamos a meterle caña al asunto vale aquí estamos y aquí vamos a ver triple venga vamos a meterle piros a ver lo que pasa a lo mejor no debería meterle piro a lo mejor pero bueno cosas de la vida a lo que le quitamos ochocientos vale bueno tres mil casi lo que le quita jefe así que puede que el combate finiquita en nada o ahora mismo guau que me dices guau no le he hecho nada bueno qué será de hacer vamos con sirenas y eso pero bueno ahí está nuestro amigo castillus chicos ahí estamos golpeamos y prácticamente para su casa si no poco le va a faltar artema sí no sé creo que es para su casa vale pero no estoy seguro espero que aguantemos aguanta aguanta y fix que no he puesto escudo no he puesto protección y maldito sea me van a destrozar de verdad me van a destrozar bueno no me han destrozado de milagro pero cayó chicos madre mía madre mía qué forma de caer esto este es el problema de estos enemigos vale que no se van sin dejarte un recadito vale ya nos ha pasado con venirnos nos ha pasado ahora con cristalio y nos va a pasar con el último jefe que es un tiamán que bueno que es una copia de bajamut spoiler bueno no es tan esponja pero bueno nos entendemos no ahí estamos vencimos bedivinchi genial brutal maravilloso fantástico y alucinante chicos mejor imposible vamos qué quiero recuperar creo que son las habilidades de comando la que vamos a recuperar así que guay del paraguay como veis ha sido rápido fácil sencillo para toda la familia ahora el complicado bien vale el complicado es el complicado prácticamente está al lado de la entrada de la casa de si lo diré de la casa de artemisa donde se encuentra temisa pero bueno cosas de la vida pero bueno la cuestión que ese combate vamos a ir con el equipo más leveleado el equipo touch el primer equipo así que allá vamos let's go vamos para allá vamos a cambiarle los jefes y cosas de esas que hay que hacer los chicos si no no hacemos nada y es lo que toca ya para cuando haya combate contra la artemisa dividiré los jefes vale pero ahora mismo creo que vamos bien así no he perdido tanto tiempo creo y bueno y no he perdido tiempo prácticamente nada simplemente porque lo he ido haciendo fuera de cámara vale que una o dos veces lo haya hecho aquí en cámara pues eso pero bueno que realmente si te comes mucho la moral pues tarda mucho en ir cambiando y poniendo los jefes y toda esa esa movida pero bueno vamos el sacrificio vitalidad 80 fuerza ningún encuentro y arrebatar aunque cuando me acerque yo creo que al combate ningún encuentro lo quitaré y meteré directamente la autocoraza creo que me puede venir bastante bastante mejor pero bueno hermanos esto el train y castillos extraer vitalidad y que tiene este auto escudo o fuerza bueno por fuerza un momento si va sirena rubí leviatán cerebero creo que el cerebero se lo voy a dejar a hacer o no no se lo voy a dejar hacer se lo voy a dejar a la otra creo que va a ser mejor al final pero bueno líos de jefes chicos líos líos y más líos vamos con reinoa ahí estamos ahí 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 contraataque las dos magias por uno y creo que así va muy bien bueno más o menos vamos a utilizar las ultra pociones aunque a lo mejor tenía que utilizar magia pero bueno da igual vamos a recuperarle aunque creo que pensándolo bien a lo mejor no ha sido buena idea recuperarlos pero bueno vamos para allá vamos para la puerta y ahora sí chicos aunque parezca mentira estamos cogiendo pasillo camino como lo queráis decir hacia donde se encuentra nuestra amiga artemisa vale realmente la mayoría de los bosses nos lo hemos podido saltar si hubiéramos querido pero el tema está que había que elegir bien los comandos yo he decidido pasar todos los bosses simplemente por el hecho que tampoco eran tan complicados de hacer y recuperamos todos los comandos guardar resucitar utilizar objetos y cosas que pueden venir bastante bien os acordáis de aquí pues aquí se supone que se caería la llave en su momento y ya llegamos hasta aquí y podíamos haber llegado fácilmente hasta el final pero bueno para llegar al último boss y recuperar el comando extraer que a lo mejor es el comando que menos ahora mismo nos interesa para la batalla final seguramente pues eso tenemos que hacer esto ahora cuando lleguemos arriba del todo el campanario una especie de campanario que hay aquí ahora veréis como hay que llegar a la sala donde se encuentra el jefe Tiamat vale tiene casi 100.000 puntos de vida ese es el problema que tiene este jefe y es lo que hay es lo que hay creo que no he tenido que curármelos pero bueno creo que se salta desde aquí puede ser no es la siguiente planta como veis ahí se está moviendo y tenemos que saltar encima de ella bueno agarrarnos más o menos se agarran como pueden y saltamos ahí y ahora sí llegamos donde se encuentra nuestro amigo Tiamat mmm así que vamos allá chicos este combate es por todo lo alto es un bajamut disfrazado muerte a quien pretenda recuperar sus poderes perdidos pues nada muerte ahí estamos chicos nos atacan por la espalda tramposos bueno sí son trampos no os digo que son tramposos pero bueno es lo que hay se supone o debería suponerse que va a ser un combate largo no os digo que no así que bueno vamos allá vale triple por favor y triple por favor voy con captillus porque sé que quita quita esto lo diré quita quita 3000 puntos de vida sí o sí por eso voy con captillus chicos no os voy a mentir así que vamos allá el tema está que el megafogor ese oscuro aparezca justamente cuando lo esté a punto de invocar entonces sí que me quitará la vitalidad entera o eso creo pero bueno como veis 3000 es una brutalidad no os digo que no así que pues guay eh dónde está dónde está triple no esto sí coraza por favor por favor por favor magia triple prisa prisa y prisa vale creo que es lo mejor que podemos hacer equiparnos defensivamente hablando por si acaso y ahora a coger velocidad pero bueno eh la suerte que tenemos es que el fulgor ese esto te van avisando con letras y letras y te van avisando cuando sale full como veis eh coraza escudo así que vamos allá let's go eh triple revitalia pum 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 perfecto sé que por ahora parece que quitamos poco pues sí porque es un combate que hay que ir haciendo poco a poco no se puede uno lanzar y luchar sobre todo porque aquí en este juego sobre todo si os habéis fijado imagino que sí os quitan una o empiezan a pegar hostias por todos los lados y como vayas con muy poca vitalidad eh no lo aguantas ni con el mayor nivel que tengas no sé si me explico así que es lo que hay vamos a empezar a darle con otras cosas porque no sé me suena a mí vamos a atacarle vamos a atacarle y vamos a atacarle a ver lo que le quitamos vale eh perfecto squall no sé porque no te he probado antes a a golpear quizás más que el captilio golpeando maldito sea todo hay que decirlo mil bueno venga vamos va a ser combate rápido fácil sencillo y para toda la familia 3000 puntos de vitalidad brutal squall squall el mejor que nadie me diga lo contrario eh que nadie me diga lo contrario es cual es un maldito bueno si os habéis fijado seguramente a lo mejor podría haber hecho algún otro captilio pero bueno por si acaso vamos a jugar a la defensiva poder intentar derrotarle poder avanzar ir tranquilamente y ya está chicos es que no hay otra ahí estamos grande no hay otra vamos ahí ahí y ahí hombre podía utilizar mira el fulgor negro vamos a ver lo que hace wow madre de locos como veis hemos aguantado bastante bien porque teníamos todo equipado no os voy a mentir pero bueno vamos a probar una cosa quiero probar a bajamuts y quiero tirar otra vez a captilios claramente así que vamos tenemos tiempo de sobra no os digo que no quiero saber lo que le quita a bajamuts es una cosa que no he podido probar antes y bueno quería probar vale como veis captilios si que baja rápido realmente con cel se ha hecho amigo de captilios de todas vale he hecho amigo de de captilios con cel ahí 3000 genial brutal vamos a atacar y vamos a atacar con captilios ahí 700 pero bueno que se le va a hacer y vamos a ver en megaflow world a ver cual es mejor si el megaflow world o el fulgor oscuro que a ver chicos realmente si os fijais es una copia de bajamuts lo único que le han llamado de otra manera diamant pero es una maldita copia del dragón este todo hay que decirlo vamos a ver lo que le quitamos que realmente es una copia que realmente es una copia chicos realmente a este yo creo que le han llamado le llamaban bajamuts en algunos otros países no os digo que no a ver lo que le quitamos 2500 bueno no está mal más o menos lo que lo que le hemos quitado con algún otro jefe pero bueno como veis parece ser que ya está empezando a decir basta no quiero saber nada más de ti chaval es lo que parece pero bueno nuestro amigo el captilios chicos ahí estamos una pena que no pueda quitar más sé que al principio quitaba 2000 y los juegos cambió a 3000 pero no sé si podrá llegar a quitar mucho más de lo que quita ahora no lo sé no os no lo sabría decir vamos a ver lo que quita sacrificio quiero saberlo Dios sando madre mía guay ataquemos sacrificio y vamos con castilios claramente nos da tiempo nos da tiempo chicos nos da tiempo de utilizar castilios a ver realmente a la velocidad que va vamos bastante 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 mejor de lo pensado con castilios vale así que es brutal los 3000 es como si haces dos golpes con ser realmente pierdes ese tiempo por eso creo pero bueno pero ya con el sacrificio de squad quitamos la bomba somos la bomba la bomba 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 ahí y vamos a ver sacrificio ahí está otro 8000 a toma por saco vamos allá y vamos a golpear con cel también a ver ahora con squad realmente quitamos bastante la bomba le hemos quitado casi 30.000 puntos de un solo golpe así que guay por mi así que vamos le golpeamos otra vez y hasta luego a toma por saco maravilloso chicos madre tía el diamante el diamante el diamante que es un bajamón disfrazado vale pobrecito chicos y aquí vencemos al último de los bosses para recuperar nuestros nuestras bueno nuestras habilidades todas nuestras habilidades ahí estamos chicos vencimos no está nada mal vale capítulo completito ahí estamos perfecto maravilloso y no puedo no hay mucho más que decir vale me van a preguntar qué quiero recuperar extraer era lo último que faltaba y si no quiero recuperar nada no lo sé pero bueno chicos madre mía pedazo de combate que nos hemos marcado vale no digo nada y lo digo todo ahora hay que volverse a subir al campanario bueno a la campana esta a la bola de la campana y seguir subiendo chicos y seguir subiendo 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 chicos esto es la primera vez que vemos en el canal no creo que sea la última pero sí que es la primera vez y es una especie de reloj vale todo hay que decirlo paro bueno os paro podríamos volver y ir cogiendo todos los puntos de extracciones no os digo que no pero no no hay que hacer eso vale chicos vamos a subir si os fijáis estamos en una especie de reloj y donde una flecha mete la flecha una al 3 y otra al 8 y otra al 8 justamente lo del 8 creo que no es casualidad lo del 3 puede ser o puede ser algo que venga con el final fantasy 3 no os digo que no pero bueno lo del 8 no creo que sea casualidad es el final fantasy 8 es la final la fantasía final 8 y lo del 8 no creo que sea de casualidad pero bueno hemos subido un castillo tremendamente tremendo no os digo que no y bueno chicos como veis ahí está al fondo donde nos espera nuestra última batalla como si bueno esperemos que no sea la última pero sí que es la batalla final del juego por lo que sé puede llegar a ser muy difícil pero si hay un poco de suerte se puede hacer el combate bastante bastante más fácil de lo que pensamos creo yo pienso a lo mejor estoy confundido pero bueno chicos dejamos el capítulo por aquí vale recta final próximo día próximo capítulo final del juego veremos qué pasa veremos cómo finiquita esto así que no me queda mucho más que decir espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribirse si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis pasados por mis redes sociales que molan canti y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente vídeo en el siguiente lo que sea con más y mucho mejor adiós y tampoco no 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 ó